¿Se oía o no? Perfecto, buenas noches. Bueno Amalia, decía que te he engañado un poquito, pero tú te has dejado engañar amablemente, así que si quieres contarnos un poquito de qué va esto de Pediatik, pues te dejamos nuestra casa para que nos lo cuentes. Yo mientras voy a cerrar el micro y la cámara para que no se corte. Y de momento vamos a ver a Amalia con vídeo, pero ya sabéis que si funciona mal o hay algún problema, me avisáis y cerramos, ¿de acuerdo? Amalia, cuando quieras. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias Olga. Sí, me he dejado engañar, pero con muchas ganas. Hola, y aquí Jesús y Ramón dijeron, sí, sí, además me han dejado aquí sola. Y bueno, Ramón está de guardia por eso, si no, quizá también estaría por aquí. Jesús, ya lo habéis visto que también con esto lo conseguirás engañar, Olga. Entonces, bueno, Pediatik ya habéis oído, ya habéis ido oyendo, viendo en Twitter, en Facebook, las vueltas que le estamos dando. Esta es una idea que partió de Ramón, yo supongo que a partir de las logosferas sanitarias. Y él, pues tuvo un poco la idea de hacer una reunión en la que el foco de atención fuera el niño, pero el niño entendido desde todas las perspectivas, ¿no? Entendiendo la salud de forma global, incluyendo la familia, la escuela y muchas más personas que pueden estar en esos círculos y obviamente los pediatras que somos nosotros. Entonces, esto empezó a gestarse en Madrid en abril, en una reunión que tuvimos presencial. Todo lo demás lo hemos hecho online, mediante los handouts de Google y muchos mails y muchos whatsapps. Y bueno, estamos muy contentos. Actualmente tenemos más de 160 personas inscritas. Nos ponemos la medalla de que hay muchos profesionales, porque muchas veces en estos eventos acaba habiendo muchos gestores y muchas personas con intereses indirectos. Y aquí, pues hemos conseguido que haya muchos pediatras y muchas enfermeras. Y bueno, no sé si os habéis pasado por la página web. Allí hemos ido poniendo, pues, un poco la filosofía del evento. Hay una pestaña donde van saliendo los ponentes. Y bueno, pues, como os comentaba, el círculo central es el niño. Y a partir de ahí hemos articulado tres mesas redondas. Una principalmente de salud, otra de lo que es educación-escuela y otra de familia y crianza. Y bueno, cada una de ellas la moderamos uno de nosotros. También habrá cuatro talleres, tres de los cuales ya están llenos. Lo otro, nos viene en un taller, es una conferencia de Salva Casado, que también promete bastante. Y bueno, pues, nada más. La otra día, como me la he dejado, donde está, ahora os repasa, Olga. Está, bueno, ahí es donde está el enlace a la página web. Recordaros que es el 20 de octubre, o sea, el sábado este que viene, no, sino al otro, en Lleida. Y que os echamos a faltar a muchos de vosotros. Y nada más, esto era un poco el resumen. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, si queréis preguntar algo, Amalia, podéis, ¿eh? Qué bien habla la jodida, es verdad, Jesús. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Amalia, muchísimas gracias por contárnoslo. Esperamos que todo el que pueda se acerque por allí. Y el que no, pues, contamos con vosotros para que nos podáis poner al día de todo lo que pasa. Y no nos perdamos nada. En principio, bueno, esto no queríamos decirlo, porque a lo mejor alguien se apalanca en el sofá de casa, pero habrá streaming, con lo cual a la distancia podréis también seguirlo, si os interesa. Bueno, sabéis que nunca suple al 1.0, digamos, pero si alguien no lo puede seguir en directo, pues, que lo siga en streaming, por supuesto. Muchas gracias, Amalia. Y cuento con vosotros para estar otro día por aquí, ya hablaremos más adelante. Pero eso está ahí, ¿eh? La propuesta está ahí, ¿de acuerdo? Gracias, Olga. Bueno, ahora mismo somos 47 personas. Así que para mí buscar en el chat resulta harto difícil. Vale, bueno. Despedimos a Amalia y vamos a buscar enseguida a Manuel. A ver dónde está. Y nos vamos a ir al tema de esta noche. Vamos a ver. Bueno, ya veo que por aquí no tenéis prisa, pero es por no tener a Manuel, que estará ya nerviosito ahí esperando. Vamos a ver dónde tengo a Manuel. Ahora no lo veo. Vamos a ver. Bueno, debe estar. A ver si encuentro. Mientras os voy contando, os voy contando quién es Manuel, que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Mi chuleta. Bien, pues esta noche hablamos con Manuel Gimber, que como veíais en tecuidamos.com es responsable del servicio informático del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hasta el año 2008, ¿de acuerdo? Fue responsable de seguridad de la información de 2010 a la actualidad. Es auditor certificado en sistemas de información. Por la información, no asiste en el control de la Association. Y está en proceso de acreditación como certificado de gestión de la seguridad de la información. Todo eso, por lo tanto, como veis, es un experto en el tema que vamos a tratar esta noche. Nos va a contar un montón de cosas. A ver si te encuentro, Manuel. Manuel, ya te tengo por aquí. Bien, vamos a ver si... Manuel, hola. Buenas noches, ¿me oís? ¿Cómo estás? Hola. ¿Me oís bien? Sí. Me oímos bien. Ah, correcto. Bien, pues muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Habla, habla, Olga. No, te preguntaba si estabas... Aquí, todo listo. Ahí ya esperando de las 10. Bueno, pues... Pues nada, cuando tú me digas. Si he dicho bien todo lo que... Todo lo que he contado sobre ti... Sí, correctamente. Si te contamos alguna cosa más, pues... No, no, lo has dicho perfecto. Soy responsable de seguridad de la información desde 2010 en el Hospital Reina Sofía. Y auditor certificado en sistemas de información y en procesos de certificación en gestión de la seguridad de la información también, como tú has comentado, ¿no? Y poco más, ya está. Ahí se acaba mi currículum, nada más. Pero me dedico a eso desde hace unos años, sí. No está nada mal. Si te parece, Manuel, empiezas cuando quieras. Yo cierro el micro para que no haya coples. Y lo dicho, estamos aquí en chat. Si necesitas cualquier cosa, pues nos avisas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues venga. Empezamos. A ver si doy con la tecla de cómo paso las diapositivas. Que no lo encuentro. No tengo control sobre la presentación. Ajá, ahora lo veo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, Olga, por invitarme a esta charla, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo. Así que, bueno, como este tema suele ser un poquito así pesado, ¿no? Esto de la protección de datos, la seguridad de la información y estas cosas. Suelen ser temas un poquito consistentes. Así que, bueno, voy a tratar de ser breve. Antes de empezar a hablaros de derechos y obligaciones y de administración pública 2.0 y todas estas cosas que os quiero contar esta noche, quiero dejar unas cuantas ideas claras. Primero, los datos personales tienen un valor económico. Hoy día esto nadie lo pone en cuestión. Hasta no hace mucho sí, ¿no? Pero desde los años 80 las empresas privadas se dedicaban a comprar datos personales, comprar y vender datos personales a su ancha, ¿vale? Así hasta la lorta que apareció en el 92 y la LOPD en el 99, ¿no? Y posteriormente en el 2007 el Real Decreto de Medidas de Seguridad que regula la ley orgánica, ¿no? Hasta entonces los datos se compraban y se vendían libremente en la calle, ¿vale? El negocio de las redes sociales son los datos personales, ¿eh? No podemos perder esto nunca de vista. Las redes sociales se dedican a comprar, vender y ceder nuestros datos personales. Tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a trabajar con las redes sociales. Entonces, se hizo más dura la legislación y comprar los datos ya no era tan fácil, así que aparecieron las redes sociales que permitían recoger los datos personales directamente de los usuarios. No hay oportunidad sin riesgo o no hay actividad sin riesgo. Todos somos conscientes de que cuando conducimos corremos un riesgo. Pero bueno, por eso no dejamos de conducir, ¿no? Sino que incorporamos a nuestro coche Airbus, incorporamos ABS, conducimos con más cuidado, ¿vale? En el entorno clínico ocurre lo mismo. Sabemos que las transfusiones sanguíneas pues tienen un riesgo de infección, hepatitis, VIH, incluso de un shock anafiláctico, ¿no? Que podría ocasionar la muerte del paciente. Tienen sus riesgos, riesgos incluso contra la vida de las personas. Sin embargo, seguimos haciendo transfusiones sanguíneas, ¿vale? Luego, siempre todas las actividades que llevamos a cabo tienen riesgo. Sin embargo, en general, las redes sociales presentan los mismos riesgos que cualquier otro servicio de tecnología de la información. Es decir, son riesgos muy parecidos y además ya conocidos que presenta el correo electrónico, la navegación web o cualquier otro servicio en la red que se esté utilizando. Hay cierta… En algunos centros hay cierta reticencia al uso de las redes sociales. De hecho, en muchos está cerrado. Los profesionales no pueden acceder a las redes sociales. Con una serie de argumentos, en mi opinión, bastante vagos, ¿no? Es lo que yo llamo… Bueno, lo que un amigo mío llama la informática defensiva o lo que es lo mismo, la seguridad por si las moscas. Bueno, cierro y así, como no conozco los riesgos, pues no tengo problemas, ¿vale? Y, bueno, de hecho, esto es una forma de gestionar el riesgo. Cuando hay una actividad que ocasiona riesgo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es una de las opciones que podemos adoptar? Pues, sencillamente, eliminar esa actividad. Pero, claro, esto es una forma mal entendida de eliminar el riesgo. Lo que se debería hacer es mejorar los procesos, los controles, las medidas de seguridad y seguir con la actividad, entre otras cosas, porque esa actividad puede ser fundamental para la organización, ¿de acuerdo? Hay veces en que abandonar la actividad no es una opción. Parece que para algunos sí que lo es. Si hiciéramos eso con las transfusiones sanguíneas, pues no haríamos transfusiones sanguíneas. Sin embargo, sí que hay, es verdad, que hay ciertos riesgos específicos de las redes sociales o que presentan un riesgo más alto. Son, por ejemplo, los daños a la imagen pública, sobre todo a las organizaciones, no solo a las personas, y el riesgo de expansión de eventos adversos. Como todos conocéis, el efecto vírico que puede tener una noticia en las redes sociales y el paso a los medios tradicionales, como televisión, radio, puede ser cuestión de minutos en algunas ocasiones. Este sea un riesgo real o más específico de las redes sociales. Otra idea, el riesgo cero no existe, ¿vale? Cuando vamos a manejar el riesgo, tenemos en general cuatro posibilidades. Reducir la probabilidad de que ocurra, incorporando medidas preventivas. Reducir las consecuencias cuando ocurra, incorporando medidas correctivas, como planes de contingencia, etcétera. Podemos transferirlo, normalmente se hace mediante seguro, o aceptarlo, ¿vale? Entonces, aceptamos el riesgo, corremos el riesgo y hacemos la actividad, incluso conociendo el riesgo. Lo único que no se puede hacer con el riesgo es ignorarlo. Ignorar el riesgo puede ser tan arriesgado o más que, yo creo que más, que hacer o llevar a cabo la actividad, puesto que no sabes qué es lo que va a pasar si haces la actividad o si dejas de hacer esa misma actividad, porque no olvidemos que el riesgo es interactivo, es decir, eliminar el riesgo probablemente incremente el riesgo en otras áreas y dejarlo tal como está, pues puede significar que, bueno, el riesgo sigue ahí, ¿no? En cualquier caso, como el riesgo cero no existe, no podemos esperar a que el riesgo desaparezca para abordar una actividad, ya sea en las redes sociales o, como el ejemplo que poníamos antes, las transfusiones sanguíneas, ¿vale? Siempre vamos a tener riesgo. Por ahí preguntan, ¿quién toma las decisiones? Pues la decisión sobre el riesgo se toma en el más alto nivel. ¿Quién afecta al riesgo? Pues, lógicamente, la organización, los directivos. Por supuesto, esto no se hace de una forma intuitiva, ni porque a mí me lo parece, ni porque al informático se lo parece, sino fruto de un análisis de riesgo, por supuesto. En cualquier organización, las decisiones sobre qué actividad sigue adelante o qué actividad se abandona, dependerá del negocio, en nuestro caso la salud, y si es la sanidad pública, pues serán los máximos responsables quienes decidan si las actividades deben abandonarse o no. Pero siempre bien informados con un análisis de riesgo riguroso, ¿vale? Las redes sociales no son más que una herramienta para cumplir con la misión de la organización. Ya veremos a continuación que hay ciertas misiones que, bueno, corresponden a la Administración, si estamos hablando de la Administración pública, llevarlas a cabo y que no se pueden abandonar. Y que para ello las redes sociales son la herramienta idónea, ¿vale? No son una herramienta más, sino la herramienta idónea. En cualquier caso, y por último de estas ideas preliminares, decir que la eficacia, en este caso, de la herramienta de las redes sociales está ligada a los objetivos de la organización. Como he comentado hace un momento, el uso de las redes sociales, el uso de cualquier herramienta que se usa dentro de una organización, depende de la misión de esa organización y de su estrategia, ¿vale? Como veremos a continuación, puede resultar que dentro de la estrategia de la Administración pública resulta que sí, que se encuentran las redes sociales y, por tanto, cortarlo el acceso o cortar el uso de estas herramientas de una manera, o sea, sin analizar los riesgos, puede ser excesivamente coercitivo, ¿no? Bueno, algunas cosas más sobre los riesgos. Un estudio que se ha publicado recientemente nos da algunos datos sobre cuáles son estos riesgos que a los que nos enfrentamos con las redes sociales. Bueno, pues, por ejemplo, aquí os pongo algunos datos. El 64% de los usuarios de las redes sociales hacen clic en los enlaces, incluso sin saber a dónde llevará el enlace. Bueno, ¿y qué? ¿Sólo los que usan redes sociales hacen clic en los enlaces? ¿Los que reciben correo electrónico no? ¿Vale? O sea, que este es un riesgo que no es exclusivo de las redes sociales. Más del 50% de los usuarios prestan sus credenciales de acceso a sus amigos. Bueno, el que presta sus credenciales a sus amigos da igual que sea en las redes sociales o en cualquier otra actividad. El 47% de los usuarios de las redes sociales han sido víctimas de malware. Y el 53% restante que no usan las redes sociales también han sido víctimas de malware. Cualquiera que tenga acceso a las redes es víctima de malware. Por lo tanto, este tampoco es un riesgo que podamos poner como excusa para no usar las redes sociales. El 26% de los usuarios de las redes sociales comparten archivos personales. ¿Y por el correo electrónico no se comparten? El 21% de los usuarios de las redes sociales aceptan oferta de contactos por parte de desconocidos. Bueno, eso era anterior a las redes sociales. Además, ¿quién no acepta oferta de desconocidos en Twitter que empiezan a seguirte o en LinkedIn? Bueno, ¿y qué? ¿Vale? No, no veo yo que sea un riesgo. El 20% de los usuarios de las redes sociales han sufrido robo de identidad. Bien, si bien es verdad que las redes sociales son un objetivo actual del malware, ¿vale? Ya es el nuevo canal, pero no es el único. Esto sigue llegando por correo electrónico, el phishing, la ingeniería social sigue estando a la orden del día. Bueno, aquí vemos a continuación las áreas de riesgo identificadas por este estudio. Tenéis ahí abajo la fuente por si queréis consultarla. Aquí vamos a comentar algunos, ¿no? El abuso de los empleados. Vale, sí, esta es una excusa muy típica, ¿no? Que afecta, como veis, en la parte derecha tenéis a qué afecta. A la imagen pública o a la efectividad de los servicios que presta la organización. Bien, el abuso de los empleados puede afectar a la efectividad. Eso es cierto. Los posts negativos, comentarios negativos en la red pueden afectar a la imagen pública. Falta de control adecuado en los contenidos. Bueno, entendimiento cultural inapropiado. Bueno, quizás en nuestro caso, si hablamos de Andalucía o incluso de España, es difícil que tengamos una conclusión. Aunque, bueno, hoy vivimos en un país multicultural y podría darse el caso, ¿no? De que algún comentario pudiera ser mal interpretado, ¿no? En las redes. Violación a la confidencialidad de la organización. Bueno, pero es que las violaciones a la confidencialidad se producen en todos los ámbitos, incluso con el papel, ¿vale? No hace falta ni la tecnología. La velocidad de expansión de los eventos adversos. Esto que os comentaba antes, ¿vale? Imagen pública y efectividad estarían afectadas. El robo de identidad, que ya lo hemos visto, y la ingeniería social. Esto era anterior a las redes sociales. Por tanto, tampoco es un riesgo que, digamos, que afecta o que es exclusivo de esta. Pérdida de la información, de datos sensibles, lo mismo, ¿no? La información se ha trascendido fuera de las organizaciones antes de las redes sociales. Las redes solo serían un canal más. Violaciones al cumplimiento legal. Bueno, si hablamos de la Administración pública, bueno, todos sabéis cuánto incumplimiento puede haber. Fijaros que, curiosamente, no se han detectado pérdidas financieras ni pérdidas de seguridad en otros ámbitos, pérdidas de seguridad en general, como, por ejemplo, por temas de geolocalización, ¿no? Que da información de carácter personal sobre la ubicación de algunas personas. Uso ineficiente de los recursos de red. Este, por ejemplo, es el argumento típico para evitar el uso de YouTube, ¿no? Que puede tener un consumo de ancho de banda mayor y, en ciertos sitios, ciertamente, que podría consumir todo el ancho de banda y hacer que otros servicios que tiene que prestar la organización no pudieran prestarse. Otro riesgo más, la imagen corporativa inconsistente. Al surgir muchas páginas web, foros, blogs, etcétera, etcétera, si se trata de una compañía, pues puede aparecer con imágenes muy diferentes y confundir a los clientes o, en nuestro caso, a nuestro usuario, a los pacientes. ¿Eh? Y, por último, hackeo de cuentas de usuarios, defacing, defamación. Defacing es esto que suele ser anónimo, ¿no? Que es plantar algún mensaje reivindicativo en las páginas web. Pero, bueno, esto que también pasa en el 1.0, en cualquier portado, en cualquier web, sucede lo mismo, ¿vale? Pero, como veis, no estamos encontrando riesgos que realmente sean nuevos y que sean argumentos como para no usar las redes sociales en las organizaciones. De hecho, vamos a ver que los beneficios, en mi opinión, son mayores que los riesgos, ¿no? Siempre que se adopten, se haga un uso adecuado y se adopten las medidas de seguridad necesarias. Bueno, voy a contaros algunos derechos, ¿no? Vosotros, muchos de vosotros, como usuarios de las redes sociales y como generadores de contenido 2.0, tenéis derechos y obligaciones. Derechos como usuarios, que ya conocéis, no vamos a entrar mucho, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, que ya sabéis que está recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. El derecho a la libertad de información, muy parecido al anterior, pero se caracteriza porque exige que la información sea veraz y, además, que tenga relevancia pública. Esto se lo suelen conocer muy bien los periodistas, ¿no? Manejan muy bien este derecho. Bien, es decir, el derecho a la libertad de información no contempla la vida privada de las personas. De hecho, este derecho de libertad de información está limitado por el derecho a la intimidad, la privacidad y la propia imagen. Insultos, calumnia referida a personas identificables en foros, blogs, públicas, fotos de terceros, sin consentimiento, etc. Vulneran el derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa esto? Ahora. Por supuesto, la protección de datos. Los usuarios que interactúan en nuestro blog, en nuestro foro, con nuestros perfiles, dejan rastro de sus datos personales, nos dejan rastro, ¿vale? Con sus comentarios, sus correos electrónicos, sus nombres o sus… ¿de acuerdo? Nosotros recogemos esos datos y tenemos la obligación o ellos tienen el derecho de que protejamos esos datos. Que no los usemos nada más que para lo que han sido recogidos, que es para nuestra relación a través de la web, el foro o lo que sea, ¿no? Donde nos hayan dejado sus datos. Parece que a esto le cuesta un poco pasar la diapositiva. Perdonadme. Ahora. Por supuesto, el derecho a la propiedad intelectual. Cualquier usuario tiene derecho a que se respete los contenidos que él genera. ¿Vale? Para publicar contenidos de otras personas, tenemos que tener su autorización o bien que estos contenidos sean con licencias tipo gratis common o GPL. Obras de dominio público, que han caído en el dominio público porque ya son muy antiguas o, en fin, ya no tienen propiedad intelectual. O discursos que se han pronunciado en público o fotografías de obras que están ubicadas en la vía pública. Todo esto podemos publicarlo. Pero lo que tenga propiedad intelectual, no. Y esto incluye las fotografías. Alguien pregunta por ahí qué es GTL. No es GTL, es GPL. Son como las licencias del software libre. ¿Vale? Parecido a las Creative Commons. Bien, estos son los derechos. A ver. No quiero pasar. Ahora. Voy a contaros también las obligaciones. Si consigo pasar la diapositiva. Así. A ver. Nada, no pasa. Ah, hay Greenleaf por aquí. Ahora. Bueno, la primera obligación de todo usuario es respetar los derechos de los demás usuarios, lógicamente. Lo que yo he llamado derechos 2.0, que son todos los que hemos comentado antes. ¿Vale? Por supuesto, un uso responsable del derecho a la libertad de expresión. Bueno, eso significa, significa que, a ver si pasa la diapositiva, ahora, significa que nada de injurias, calumnia, derechos, o sea, violaciones contra, o comentarios que atenten contra el derecho a lo no, o la propia imagen. Nada, que no pasa. No sé si soy yo o... ¿Me oís bien? Vale, aquí conseguimos pasar. Violar derechos de marca, diseño, secretos comerciales, todo esto son también obligaciones. ¿Publicar información privada de terceros? Alguien preguntaba por ahí dónde está el límite entre derechos a la información y la intimidad. El límite suele estar muy claro. Bueno, el derecho a la información, la información tiene que ser pública y eso está clarísimo. No puede incluir información sobre la vida privada de personas que no son públicas. ¿Vale? En ese caso estaríamos invadiendo el derecho a la intimidad de esas personas. Ahora, publicar información privada de terceros, lo que estábamos hablando. Por supuesto, delitos contra la pornografía infantil, que ahora está muy perseguida. Bueno, esto eran los usuarios, pero los generadores de información, que son los administradores o moderadores de estos blogs, foros, también tienen obligaciones. Básicamente, sus obligaciones consisten en hacer respetar los derechos de los usuarios, en garantizar un uso adecuado de las plataformas, teniendo en cuenta que, aunque los comentarios sean anónimos, estos administradores y moderadores pueden ser los responsables de estos comentarios. ¿Vale? Ahora lo comentaremos. Por tanto, en los blogs es importante las políticas de publicación, evitar entradas inapropiadas y dar la posibilidad de que otros usuarios puedan denunciar el uso inadecuado. ¿Vale? De esta forma, podemos quedar eximidos de cualquier responsabilidad, como os cuento aquí, ¿no? Un administrador o moderador, ¿qué responsabilidades tiene sobre un comentario, por ejemplo? Bueno, pues fijaros que, curiosamente, la primera pregunta es si tiene publicidad o no esta página. ¿Por qué? Porque si tiene publicidad, entonces ese blog o esa web será considerada como un prestador de servicios, es decir, que haré lo mismo que Facebook, que Twitter o que una empresa privada. Y, por tanto, estará sometido a la ley de servicios de seguridad de la información. ¿Bien? Entonces, esta página será considerada un medio de comunicación tradicional, es decir, el administrador asume el contenido del comentario como propio y está regulado esto por el artículo 30 del Código Penal. Como veis, es una responsabilidad subsidiaria y encascada del autor. De nuevo, una actuación diligente nos puede eximir de responsabilidad. Ahora bien, si no es aplicable ni el artículo 30 del Código Penal ni el 16 de la ley de servicios de la información, de la sociedad de la información, aún así, se le hace responsable de todos los contenidos como cooperador necesario. Esto está regulado en el artículo 28B del Código Penal. De nuevo, ya os digo que en estos casos lo mejor es respetar los derechos de los usuarios, supervisar los comentarios, que respeten los derechos de los demás y, sobre todo, darle la oportunidad a los usuarios, a ver si cambia la diapositiva, darle la oportunidad a los usuarios de poder denunciar cualquier comentario sobre sí mismos, ¿no?, para que podamos actuar. Es lo que os comentaba. Existencia de mecanismos efectivos que permitan al usuario denunciar. Esta es, quizás, la mejor herramienta del administrador para estar exento de responsabilidad por poder actuar en caso de un uso inadecuado de las plataformas. También hay una tercera figura, de la que había comentado brevemente. Si esto pasa, que son los prestadores de servicios, es decir, ¿qué responsabilidades tienen Twitter, Facebook, Google, en fin, toda esta...? Bueno, pues, tienen la obligación de informar a los clientes, a los usuarios, en este caso, todos nosotros, de los servicios prestados, de los términos de la prestación de esos servicios, de la política de protección de datos, algo que deben hacer también los administradores, ¿no?, que aunque no lo he comentado antes, y así como también informarles de las medidas de seguridad que adoptan. También tienen la obligación de colaborar con los organismos públicos, si fuera necesario, para una investigación. Y, igual que antes, igual que el administrador, son responsables de los contenidos y tienen conocimiento de ellos y no actúan. Y también son responsables de los datos de cada persona que tratan en sus campañas de publicidad. Recordemos que lo hemos dicho, lo primero que hemos dicho al principio, que el negocio de las redes sociales es precisamente la venta, la compraventa de datos personales. ¿De acuerdo? Bueno, voy ya a cinco diapositivas por delante. A ver... Si consigo... Yo he dado algunas recomendaciones, entonces, tanto para los usuarios como para los moderadores o administradores, ¿vale? Me vais a perdonar que esto no va muy bien. Y parece que vamos a tardar un poquito más de la cuenta. Bueno, recomendaciones a los usuarios. Bueno, por supuesto, respetar las normas de privacidad, es decir, las normas propias, ¿bien? No dar demasiada información personal mía en las redes, tener una identidad digital para estas cosas, nada de información sobre la vida familiar y, sobre todo, cuidado con los contenidos audiovisuales y gráficos que pueden tener propiedad intelectual. Bueno, yo sigo adelante, aunque a vosotros no os pasan las diapositivas. Es más, por ahí... Si quieres, indícame... Yo te estoy pasando las diapositivas según mi criterio, pero igual voy lento o de pisa. Así que, si quieres... Podríamos ahora en rescatar unas normas de privacidad. Recomendaciones a los usuarios, la siguiente. Creo que es la diapositiva 44. Vale, ok. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Bien, bueno, es lo que os estaba comentando. Como usuarios debemos protegernos a nosotros mismos, que nadie más nos va a proteger. Alguien ha hablado ahí de los menores, por supuesto. De hecho, según la ley española, los menores de 14 años ni siquiera pueden usar las redes sociales. Para el uso de las redes sociales deben ser mayores de 14 años. Y las instrucciones a Twenti. Creo que Twenti lo cumple. Las demás no lo sé. Twenti, como es español, así que lo cumple. Si detectan un usuario menos de 14 años, se les cierra la cuenta. ¿Vale? En la siguiente, respetar, por supuesto, la propiedad intelectual. ¿Tú sí puedes cambiar, Olga? Vale, no te oigo, pero bueno. Ahí. Y para los administradores, ¿qué podemos decir? Bueno, recordad que si tenéis un blog donde hay comentarios, podéis estar recogiendo datos de carácter personal de vuestros seguidores o de vuestros amigos. Que ya quizás no estéis en el ámbito personal. Recordad que la ley de protección de datos excluye de su ámbito o de su alcance los datos tratados en el ámbito familiar o personal. Pero un blog puede ser considerado que no está trabajando o está funcionando en este ámbito. Incluso una persona que tenga, por ejemplo, 200 amigos, ya no se considera que está en un ámbito personal. Se le puede considerar como si fuera una empresa, ¿de acuerdo? Y que está tratando datos personales. En ese caso, la recomendación es escribir el fichero a la agencia de protección de datos. Esto se puede hacer vía telemática en unos minutos y no tiene mucha dificultad. Y, bueno, pues, aunque sería una infracción leve, pero, bueno, no está de mal, ¿no? Por supuesto, informar a los usuarios sobre las políticas de privacidad. Es decir, qué vamos a hacer con sus datos personales. Eso es el típico enlace de condiciones legales que hay en todas las páginas web. Para que todo usuario que entre se esté informado de qué es lo que hacemos con sus datos personales. Que lo normal es que no hagamos nada, solo nuestras relaciones a través de foros o como seguidores, etc. Por supuesto, si vamos a publicar información del usuario, su consentimiento. Y permitir el uso de los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos que recoge la ley de protección de datos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. De manera que cuando un usuario quiera conocer los datos que tenemos sobre él o quiera rectificarlos o cancelarlos, pues tenemos la obligación de permitirle el ejercicio de esos derechos. Y por último, supervisión. Supervisión de contenido. Esta es la mejor herramienta. Si sabemos lo que pasa en nuestro blog, lo que está pasando, podemos evitar muchos problemas. Bueno, y la última cosa que os quiero contar es sobre la Administración Pública 2.0. Creo que es el tema más interesante que tenemos para hoy. Encontramos en la página web, en el portal de Administración Electrónica, un texto que dice lo siguiente. Los medios y redes sociales son un lugar de encuentro en el que los usuarios de Internet consumen un tiempo cada vez mayor. Los organismos y ministerios han iniciado un acercamiento a los mismos saliendo al encuentro de los ciudadanos allí donde los ciudadanos se encuentran. Bueno, aquí tenéis que resulta que las redes sociales forman parte de la estrategia de la Administración Pública. Por lo tanto, ya tenemos nuestro argumento más que claro para el uso de las redes sociales, si es que nos lo está diciendo la propia Administración Pública. Bien, ahora bien, no se puede hacer de cualquier forma. Una vez que estamos hablando de servicios públicos, tenemos que tener en cuenta la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos de forma electrónica, pero esta ley es la que regula esta forma de atención. Entonces, ¿qué servicios se pueden dar a través de las redes sociales? Claro, no estamos hablando de a través de Internet, de una forma electrónica, sino a través de las redes sociales concretamente. Bien, pues hay servicios que sí se pueden dar y servicios que no. Por ejemplo, un servicio que no podemos dar en las redes sociales como Administración Pública es la prestación de servicios al ciudadano, tal y como entendemos un servicio. Es decir, como un acto administrativo. ¿Por qué? Pues porque ni podemos identificar en las redes sociales al ciudadano de forma adecuada y porque la confidencialidad de los datos no está ni mucho menos protegida. De hecho, sabéis que en las redes sociales la Administración Pública no es nada más que un usuario más y no tiene ningún control sobre la plataforma. Para eso son Facebook, Twitter, Puenti, todos estos los que tienen el control. Tampoco podemos hacer una comunicación de actos administrativos. Es decir, sabemos que para hacer un acto administrativo, para comunicar a un ciudadano, por ejemplo, una multa, pues se tiene que identificar adecuadamente al ciudadano, se tiene que identificar adecuadamente a la Administración Pública, etcétera, etcétera. Toda la burocracia que garantiza que el ciudadano ha recibido esa información. Esto a través de las redes sociales tampoco puede hacerse, evidentemente. Pero, bueno, esto no quiero decir que no haya cosas que sí que se pueden hacer. Por ejemplo, servicios que sí. La actividad informativa. El Real Decreto, que regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, nos dice y nos exige que debemos usar como Administración Pública cualquier forma de comunicación que los avances tecnológicos nos permitan. Bueno, aquí tenemos las redes sociales. Por ahí, Doc Pharma dice que informar no es un servicio. Sí, sí, claro que es un servicio, un servicio al ciudadano, pero no es un servicio que necesite de identificación del ciudadano ni tampoco de la privacidad de sus datos. Es como una campaña publicitaria, por ejemplo, que va dirigida al público en general. Y también otra actividad que se puede llevar a cabo es la comunicación institucional. Esto está recogido en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, en la que en su preámbulo, en la exposición de motivos de esta norma, dice No solo se recomienda, sino que se ordena la utilización de los medios de comunicación que mejor garanticen la difusión del mensaje. Es decir, casi casi que nos dicen que tenemos que usar los medios que tengamos a nuestra disposición para estas actividades. Y una muy importante, que la tenéis en la diapositiva 61. Olga, si me está escuchando. El Gobierno Abierto. Creo que es la más importante, quizás, de todas. Es un canal, las redes sociales son un canal excelente para la escucha de opiniones y reacciones del ciudadano ante las actuaciones de las Administraciones. Quizás este sea el punto más importante y la mayor utilidad de cara al ciudadano de las redes sociales. Lamentablemente, parece que, de momento, esto no es la principal actividad para la que se están usando las redes sociales. Pero, bueno, igual algún día también llegamos a este concepto de Gobierno Abierto. Bueno, también tenemos, como Administración Pública, ciertas responsabilidades, por supuesto. Lo primero es tener una actitud activa, aunque no tenemos control sobre las redes sociales, sobre los contratos con las redes sociales, pero sí que tenemos control sobre la configuración de nuestros perfiles, sobre los temas de seguridad, privacidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La Administración Pública debe mostrar una actitud activa frente a esto. También tiene una responsabilidad patrimonial. Sabéis que todo ciudadano tiene derecho a ser indemnizado, eso está recogido en la Constitución Española, también en el artículo 106, pues todo ciudadano tiene derecho a ser indemnizado si se lesionan sus derechos. Bueno, la Administración Pública puede lesionar los derechos de los ciudadanos en ciertas circunstancias, pero, desde luego, a través de las redes sociales, si las utilizamos bien con las actividades que hemos nombrado, es difícil o el riesgo es muy bajo. Otro riesgo que son también muy temido es la inconsistencia de la imagen institucional, también, que lo hemos comentado antes, la suplantación de identidad, el defassing, la aparición de mensajes, como el del tipo de lo que hace Anonymous con páginas de organismos públicos. También la posibilidad de que aparezcan páginas que imitan a las oficiales, que suplantan a las oficiales. Pero, bueno, esto va a pasar, estemos o no, en las redes sociales. Por supuesto, corremos el riesgo de que se nos escape información sometida a propiedad intelectual. Lo que pasa es que, en nuestro caso, no es posible porque la Administración Pública no puede renunciar a la propiedad intelectual de su documentación o de su información. Ya sabéis que todo lo que se sube a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google, todo tiene derecho sobre esa propiedad intelectual, por el mero hecho de subirlo. Bueno, ¿y qué pasa con los datos de carácter personal? Que tanto se le echa la culpa a la LOPD de que por LOPD no se puede usar las redes sociales. Bueno, pues, en realidad, si usamos las redes tal y como hemos explicado, para esta actividad de gobierno abierto, comunicación institucional, actividades informativas, no se tratan datos de carácter personal. Es más, lo que se debe de utilizar no son perfiles personales, sino perfiles institucionales del perfil tipo de empresa, ¿vale? Que no permiten enviar invitaciones de amigos ni recibirlas. Con lo cual, no hay datos de carácter personal de ningún tipo, ¿vale? Con lo cual, el riesgo es que es cero si usamos las… Y, bueno, y conclusiones. Ya para terminar, que me he pasado en más de diez minutos de lo previsto. Pero, bueno, ¿qué conclusiones? Pues que la participación de la Administración Pública es legalmente imposible e incluso oportuna. Con lo cual, estos argumentos tan vagos que decíamos al principio a mí al menos no me convencen, ¿vale? Hay riesgos. Es cierto, ya lo hemos visto. Ya hemos visto algunos y otros que os voy a enseñar ahora al final, ¿no? Pero que estos pueden mitigarse y que la mayoría no son distintos del uso del correo electrónico o la navegación web. Por lo tanto, tampoco son argumentos. ¿Cuál es la mejor herramienta? Formación y concienciación de los usuarios que van a usar las redes sociales. Formación en cuál es el marco legal, en formación tecnológica, en el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Esta es la mejor herramienta. Por último, cualquier decisión que se adopte, ya lo he dicho varias veces, tiene que ser fruto de un análisis de riesgo. Yo, para esta presentación, he hecho un análisis de riesgo, del que aquí os presento solo las conclusiones. Lógicamente, no me da tiempo a explicaros cómo se ha hecho todo el proceso, pero contaros que lo que vais a ver son los resultados en una hoja de cálculo, de montones de cálculo, donde se estiman el valor de los activos afectados, la frecuencia de ocurrencia de las amenazas, el impacto sobre los activos y, por último, calculamos el riesgo. Si puedes poner la última tabla, en la A75, Olga, gracias, veis que todos los riesgos que a mí me salen… Tengo que darle todavía una vuelta a esto, porque me sale sospechosamente bajo y muy bajo el riesgo. Es esto un par de riesgos, que es, como lo veis aquí, difusión abajo del todo, difusión de información falsa, que aparece con un riesgo alto y, gracias, Mónica, y errores de los usuarios, también con un riesgo alto. Bien, bueno, ya os digo que tengo que darle una vuelta a este análisis porque me salen muy bajos. De hecho, nunca me había salido un análisis con riesgos tan bajos. Pero bueno, de momento esto es lo que me sale. Y aunque, si os digo que aunque se incremente el riesgo, no va a ser mucho. O sea, como mucho va a cambiar de muy bajo a bajo, ¿vale? Con lo cual, sigo sin encontrar argumentos para no usar las redes sociales. Bueno, aquí os dejo con la bibliografía que he utilizado y toda la referencia y documentación que he utilizado para esta presentación. Y tenéis a vuestra disposición el documento que recoge todo lo que os he estado contando esta noche, por si queréis conocerlo. Muchas gracias por vuestra atención.